Ella es Sofía Rojas, estudiante del Colegio Cooperativo en Ciudad Quesada, patinadora de nuestra región, que por supuesto ha estado en los Juegos Deportivos Nacionales y ha tenido competiciones a nivel internacional. Ahora tiene una nueva oportunidad de poder asistir a un mundial de patinaje. Sin duda que el esfuerzo, la disciplina, la constancia la tiene. Lo que falta ahorita es un poco de recursos económicos donde usted puede ayudar a Sofía Rojas a poder emprender este viaje al exterior y por supuesto llevar la bandera de San Carlos, la bandera de Costa Rica, donde será una de las únicas chicas que estará representando nuestro país en lo más alto del patinaje a nivel mundial. Aquí vamos a conocer un poco más acerca de Sofía. Este año se hizo un evento clasificatorio para los Panamericanos y ese mismo evento contaba lo que era para el mundial. Este se realizó hace como un mes y gracias a Dios logré clasificar de primera en las mujeres. El año pasado también clasifique para ir a los primeros, bueno a mis primeros mundial, a mi primer mundial. Y este año si Dios quiere, quiero ir a hacer un buen papel para Costa Rica. En el primer campeonato centroamericano que se hizo acá, logré obtener tres oros, dos platas, después subo en otro en Guatemala y también me llevé unos medallas de oro. Y el año pasado que fue el centroamericano en El Salvador. Sí, claro, la verdad es que es cansado, cansado, es excitado hasta levantarse todos los días a las cuatro de la mañana porque tengo que ir a entrenar a las cuatro y media, después salgo, voy al colegio y después tengo que otra vez hacer la segunda sesión que ya es, bueno, patino todas las mañanas y en la tarde hago bicicleta o gimnasio. Este sí, bueno, yo combino lo que son patines todas las mañanas y en las tardes ya sea gimnasio o bicicleta y ya después cuando salgo de clases siempre es el ratito que me queda aprovechar para estudiar, para hacer tareas, para ir después a los entrenos. Ojalá que esas madrugadas valgan la pena, con solo el hecho de poder viajar será un gran logro y ojalá que los sancarleños puedan apoyar a esta chica y por supuesto seguir su sueño de llegar lo más lejos posible en el tema del patinaje.